Vamos a preparar una infusión de, en este caso, cola de caballo. Vamos a tomar una cucharada del material seco. Esa es la dosis. En el caso de que el material vegetal fuese fresco, para el caso de esta droga, se toman dos cucharadas. En este recipiente tenemos agua hervida. ¿Por qué? Porque la infusión se produce por la acción del agua caliente sobre el material vegetal debidamente trozado. En este caso, para la cola de caballo, la infusión se realiza con una cucharada de la droga vegetal seca con 400 mililitros de agua hervida. En este caso, vamos a tapar el recipiente y vamos a dejar actuar el agua sobre esa droga por el lapso de 20 minutos. Bueno, una vez cumplidos los 20 minutos aproximadamente, vemos que el agua ya ha tomado una coloración, o sea que se produjo el proceso extractivo que nosotros estamos buscando. y lo que hacemos es separar el material y tomar la infusión. Esto en la casa lo pueden hacer con un colador tranquilamente. Tenemos lista la preparación para consumir el té. tenemos que ponerle un agua,